Somos Natural Optis Audio Bermas. Nos puedes encontrar en San Sebastián de la Gomera, en la calle Ruiz de Padrón 25... ...y en Valle Gran Rey, en calle Vueltas, en el edificio El Pescuecito. ¿Qué puedes encontrar en nuestro centro? Nuestra misión es ayudar a ver y a oír mejor a las personas. ¿Cómo te podemos ayudar a ver bien? Con un equipamiento muy especial. En nuestro centro te hacemos un análisis de tu polo anterior con un analizador especial... ...y luego también te hacemos un análisis de tu retina con un escáner. Todo ello en nuestro gabinete, con esa información, primero miramos que estamos delante de un ojo sano... ...y una vez que está sano, entonces nos ocupamos de graduarlo. Y luego nuestros compañeros fuera te ayudarán con la mejor elección de la gafa... ...el mejor cristal. Dentro de los cristales hay muchos diseños y muchas ayudas. Pues intentaremos que sea la mejor de las ayudas. Disponemos actualmente de un equipo para graduarte que te gradúa incluso en pasos de 0,01... ...siendo mucho más precisa tu graduación. Y a nivel auditivo, pues encontrarás también un timpanómetro de diagnóstico clínico... ...con el que podemos detectar alguna anomalía en tu oído medio. Y luego a su vez, para poder hacerte una adaptación a medida lo más fiable posible... ...disponemos de un escáner de oído. Y con todo ello, con el estudio de tu audiología y de tu anatomía del oído... ...pues elegiremos la mejor ayuda auditiva. Disponemos de... Trabajamos normalmente con tres marcas de audífonos de renombre internacional... ...en donde podrás encontrar también cualquier tipo de repuestos en todo el mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!